Roberto, voy a leerle otra noticia que está dentro de lo que esto está hablando. Dice, Sánchez tiene un preacuerdo con Puigdemont, pero retrasó su firma por el juramento de Leonor. ¿Cree usted que ya está cerrado el pacto con Puigdemont? ¿Que ya no hay marcha atrás y que ya está todo aprobado? Sabemos de buena tinta que Boyer, el abogado de Puigdemont y Pumpido han estado negociando la ley de amnistía. Esto ya son palabras mayores, que el señor Conde Pumpido se haya reunido con un delincuente, un terrorista como era Boyer para negociar la amnistía yo creo que es la mayor infamia que podíamos llegar hasta ese punto. Bueno, perdón. El presidente del Tribunal Constitucional, ese sí que es un auténtico infame. Así que son una reunión de dos infames. Pero me pregunta usted que si está todo acordado. Está todo acordado menos el dinero, que están discutiendo unas cantidades de dinero muy importantes. Pero fíjense, queridos amigos, en lo siguiente. No solamente Puigdemont, con el que está ya todo acordado y pactado, porque Puigdemont ha hecho lo mismo. Este es el jefe, bueno, este es un criminal nazi y le ha importado un pimiento lo que también, lo que haya dicho que ha sometido al referéndum de, bueno, de esta banca. De Consel, de Consel de la República. De Consel de la República, donde ha habido 3.000 personas que han tomado una decisión que afecta a 45 millones de españoles. Y Puigdemont, eso se lo ha pasado también por el forro. Porque son todos una banda criminal. Una banda, en el caso de Puigdemont, una banda de nazis. Bueno, y criminal. Una banda criminal de nazis. La palabra criminal se la adjudicó el Tribunal Supremo, que fue como les llamó, cuando les juzgó, aunque luego se bajaran los pantalones. Pero aquí, en el tema de la princesa Leonor, la culpa, fíjate que Sánchez tiene culpa de, bueno, tiene culpa de todo. Pero aquí la culpa fue del papá de la niña. Porque, vamos a ver, ¿quién le dio la luz verde a este, este, bueno, este personaje? No, 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 vamos a poner, a este estafador, a este trilero, a este traidor, el mayor traidor de la historia de España y de Europa. ¿Quién le dio la luz verde? Se la dio, se la dio, el rey. Y, fíjate que era fácil. Primero, era su obligación el no haberlo aceptado, porque estos individuos con los cuales iba a pactar, su objetivo era, es la destrucción nacional. Y, por lo tanto, tiene la obligación constitucional, aunque haya muchas personas muy mal informadas, que dicen que es que no podía hacer otra cosa. Pero los que dicen esto, hay una cosa que si hubiera podido hacer, bueno, era su obligación el hacerlo, pero hay una cosa que hubiera podido hacer perfectamente el rey. Es decir, decirle, mire usted, a mí no me, me ha dicho usted, señor presidente, que quiere que le nombre candidato a la presidencia, porque tiene ya los votos más o menos concertados. Pero a mí no me consta, porque no han venido a verme y no me han dicho nada. A mí no han venido a verme estos señores. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a llamar a todos, de nuevo, y que vengan a verme y que me digan lo que van a hacer. Y con eso, podía haber ganado por lo menos cuatro o cinco. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree que no hizo eso, su majestad de Rey? Porque lo que estaba usted hablando es de sentido común. En la primera ronda había un tipo con 121 escaños, que era Sánchez, y otro que era Feijóo, que era 172. Sin embargo, le da la posibilidad de hacer el gobierno a Sánchez. ¿Por qué usted cree que su majestad del Rey no tomó, por ejemplo, la actitud que usted ha dicho? Oiga, sigamos con las conversaciones para ganar tiempo, o por lo menos para que Sánchez tuviera menos tiempo. ¿Por qué usted cree que hizo eso, su majestad? No, eso está muy claro, porque es un auténtico felón, y él lo que le interesaba, porque España y los españoles le importan un pimiento al rey, que no le llamó su majestad porque de majestad no tiene nada, y él lo que quería era garantizarse su poltrona, o el trono si lo prefieren, que realmente es una poltrona. Y entonces estaba a las órdenes de Sánchez. Es decir, que ha traicionado este miserable de rey que tenemos. Bueno, no le llame miserable. España y a los españoles. Pero no le llame miserable, Roberto. Bueno, ¿cómo le llama a usted? Yo no le llamo miserable. Una persona que es el rey de España, que tiene que defender la unidad de España y que es su obligación, y que hace lo que hace. Entonces, ahora nadie puede acusarle, porque se sabía ya que los siempre traidores del PNV, porque han sido traidores desde que se fundó el partido, durante la República, fueron traidores con la República, bueno, fueron traidores con todo. Y luego después le saca el señor Adolfo Suárez un desastre sin paliativos, una constitución que les permite precisamente hacer este tipo de cosas. Bueno, pues entonces aquí la culpa, vamos a repartir culpas, la culpa son primero del rey, después del jefe del gobierno, y luego de las instituciones. Pues ahí queda su... Traidores a España. Queda su opinión. Roberto Centeno, buenas noches y muchas gracias por estar en El Mundo al Rojo. Gracias a todos vosotros.